muy buena qué tal estáis muy buena qué tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal hoy empezamos una nueva serie vamos a ver vamos a ver el nuevo jueguecito de alguien que ha salido vale vamos a dejar los ajustes más o menos así para tener un poquito de experiencia subtítulos activos también el subtítulo medio fondo de subtítulos no da igual vamos a ver la intro como siempre ya sabéis que me gusta verlo vamos a hacer pues el primer vídeo que es el tutorial las impresiones los primeros pasos vamos a ver si hay algún tipo de intro si no hay intro no hay intro primero antes que nada daros las gracias a los que estáis por aquí a los que veis el vídeo los que dais apoyo al canal animaros a que si no estéis suscritos que os suscribáis vamos a ver como os he dicho los primeros pasos las primeras impresiones vamos a ver el tutorial deciros también que el juego viene de la mano del señor denver vale que es un proveedor de cuentas vale cuentas principales cuentas secundarias cuentas offline que os lo dejaré en la descripción por si queréis entrar en su telegram y echad un vistacillo a las ofertas que tienen muy buena oferta y ahora se vienen muy buenos juegos y él tiene precios muy 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 asequibles y vamos a vamos a probar vamos a darle caña vamos a ver qué tal y vamos a es un shooter vale es un shooter cooperativo pero que también se puede jugar sin cooperativo no me importa nada de esto vale realmente el personaje me da absolutamente igual deciros también que bueno os animo a eso que suscribáis que deis a la idea que comparta ahí para que el contenido pueda llegar a más personas y mi padre era el científico me enseñaron que la biología es como la guerra para ganar la especie deben aguantar reproducirse y sobreviven los enemigos a los que nos vamos a enfrentar han evolucionado para ganar a toda costa no les importan sus bajas mientras sean los últimos en pie son igual de astutos y se adaptan y aguantan también como cualquier marine pero les falta nuestro propósito nuestra conciencia y nuestra piedad 40 unidades la 40 unidad expedicionaria de marines esta lucha no es sólo una casa de bichos conocéis a vuestros enemigos conocéis vuestros puntos fuertes trabajáis unidos y vivís para combatir otro día deciros deciros también que a las 7 de la tarde hora española vamos a estar haciendo directo en la games con vale para ver todo lo que se viene todo lo que se viene este año vale infórmate con el teniente primero tanto vamos a hablar con el teniente qué tal el teniente mi teniente qué tal hola marina se acude del hielo nos ha despertado una llamada auxilio el dos torting hoinex han enviado una señal de emergencia desde una refinería orbital la situación no es clara pero transmitiéndose del borde exterior siempre es posible que nos encontremos con xenofilo vale perfecto qué hago saltar la estación encontrar honeycare y traerlo los agentes de personas herreras y traer las comunicaciones os irán o haber tirado los movimientos enemigos y ofrecer apoyo igual deberías hablar con herrera antes del despliegue misión prioridad 1 objetivo rescatar a honeycare perfecto vamos al lío voy a jugar con teclado y ratón vale yo soy más de perdón lo voy a jugar con mando yo soy más de teclado y ratón no hemos podido dar las instrucciones antes versión corta cuando esté a punto de lanzar yo estaré en la lanzadera con el teniente perfecto no tengo preguntas ya está todo listo abrir la selección de misión vale campaña hay lo que sería la campaña lo que vamos a jugar en el canal como tal vale el equipamiento que hay varios tipos son como diferentes clases vale que son emoticonos que se pueden equipar vale para dar señales como un un pic vale un point vale inventario perfecto yo creo que sí vamos a ver ajustes la sensibilidad juego vale vamos a ver el audio que siempre viene muy harto volumen de los efectos vamos a bajarlo volumen de la voz de los personajes vamos a dejarlo más o menos al 90 volumen de la música vamos a bajarlo volumen aquí vale vale la campaña vamos a la campaña prioridad misión 1 vale dificultad se puede cambiar la dificultad si vale estándar intensa los enemigos no aparecen remarcados vale tarjeta de desafío activa no sé qué es esto más making público venga más making público vamos al lío un nivel de dificultad medio vale imagino yo que habrá que pasarse la misión vale la configuración de clases y como dejar el making abierto hay gente que va a jugar conmigo vale vale yo todo listo somos tres artilleros elección de la gente lo está leyendo a revés tarjeta de desafío rara no sé eso que de la tarjeta de desafío que es pero vamos a vamos a tantearlo vamos a ver cómo sería una primera misión vamos a ver si nos explica algún tipo de tutorial que tiene pinta de que directamente no nos va a explicar ningún tipo de tutorial creo que ahora mismo la webcam está en el sitio que menos molesta porque imagino que debajo tendremos las armas como siempre como todo shooter y a lo mejor arriba a la izquierda o a la derecha tendremos las diferentes muertes y tal y vamos a ver esta primera misión vamos a ver qué trae el juego vamos a ver cómo funciona cómo va de fluido y ya os digo yo soy más de teclado y ratón así que en mando voy a jugar manco vale voy a ser manquete pero tampoco pretendo llegar a ser campeón del mundo de alien los tiempos de carga son un poquito me cuesta un poquito y tiene los tiempos de carga son un poquito pesados quizá tranquilamente llevemos un minuto de tiempo de carga y señor si es verdad que tiene más making abierto pero que lo mismo si hubiera puesto el más making cerrado lo mismo tardaba menos eso será cuestión de probarlo pero ya os digo tarda bastante tarda bastante en la búsqueda dos horas más tarde no os corto el vídeo vale para que veáis también el tema de las impresiones también es para que veáis los tiempos de carga y eso vale no es solo en plan que guapo no guapo no también hay que ver lo malo vale vámonos al lío vale los botones los los explica usted debajo nuestra vale así que guay l1 voy a probar vale hay error está leyendo al revés lo está leyendo al revés no sé esto qué narices es tío ha metido el nota aquí ¿me puedo agachar o algo? vale no me puedo agachar esta gente ya la han hecho más veces las misiones esas porque van a tiro hecho esta gente van a tiro hecho compadre descarado los planos de la refinería pero no te van a tiro hecho vale eh venga vámonos vale vamos a descargar los planos vale como cambio de arma al triángulo vale y si lo dejo pulsado me cambia la pipita vale perfecto venga vamos para acá es lógico que todavía no haya ningún ningún enemigo no hay nada que coger por aquí no no hay no hay nada con lo que podamos interaccionar ahora mismo no en la nave aquí ya hay gente aquí ya hay gente se ven bastante bien bastante frescos coge si señor de donde es van a tiro hecho los notas tío no me dan cuartel eh vale vamos bastante bien no sé por qué me ponen la equis en plan será el que lo he matado no estoy probando le he dado al L1 es como un incrementador de daño imagino no vale y algunos vamos a que también tenemos gente por atrás vale básicamente son como en plan orditas y tal eh esto que es aquí me puedo esconder con la equis vale la cubierta es la equis al círculo nos tiramos y al equis cubrimos hay que agachamos y al círculo subimos vale tipo guiar o guard un poquito guiar o guard más o menos vale eh que hacemos tío hay que irse para adelante no eh por qué no nos vamos tío vale tengo un tío tengo un hippie aquí y mi compañero se ha pirado vale eh mis compañeros han pirado me han dejado solo como un perro y dónde veo mi vida vale arriba eh que están haciendo esta gente tío vale ya vienen ahí vámonos tutorial que es eso tío what the hell vale un escopetazo hostia eso es veneno suerte a veneno al morir perfecto no nos han explicado nada literalmente no tiene tutorial literalmente no hay tutorial aquí tenemos un literalmente no hay munición no hay no hay tutorial perdón guay ahí hay ahí hay hay hijo me cago en mi vida vale hay un hecho raro voy a tirar como una granadita voy a tirar como una granadita hay fuego amigo le pego un tirito a ver si hay fuego amigo no puedo vamos a centrarnos atrás vale desbloquear salida perfecto buf esto de jugarlo con amigos tiene que estar mucho más guapo que jugarlo con os enterrando sin bot ni nada vale lo ideal sería haber cogido haber cogido gente algún healer porque ahora mismo tenemos la mitad de la vida pero no podemos hacer nada no podemos cuidarnos en ningún momento no hay nada por aquí que interaccionar tío no hay nada que coger no hay curas no hay nada no entiendo nada tío no entiendo absolutamente nada tío vale ahí disparo mucho más disparo mucho más escondido vale el daño ya va bajando que no hay que no hay nada de cura tío que hace animal en otro se va para adelante y pasa de todo tío aquí tiene que haber otra horda me da a mi que si aquí hay algo arriba vale que es esto vale un botiquín como que tengo botiquines al máximo ah claro me tengo que curar tío como me curo no se como curarme tío arriba no botiquín no ah vale curación interrumpida hay que dejar pulsado el botón para arriba vale 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 ahora sí ya ya lo ya lo entiendo pero no hay no hay nada de no hay ningún tipo abrir caja vale torreta centinela abrir menú de combustible de consumible vale perfecto y si lo doy para arriba vale la cojo vale perfecto vale 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 lo pillo lo pillo lo pillo activar a la x no vale no me sale porque no me sale tío what the fuck vale hay que activar con el R2 vale he puesto la torreta atrás para que nos cubra también atrás de la gente que salta vale no solo de los que voy a hacer una cosa tío me voy a esconder y se apunta mejor desde aquí en cubierto se apunta mucho mejor en cubierto se apunta mucho mejor que cuando estas de pie vale vaya bicharraco hay que reventarlo tío sigo sin saber para que sirven esas cartas no se si los bombas van a ser mas mas los chacos o que esta gente no se curan tío esta gente no se curan y tampoco cogen botiquines ya tiene que estar casi hecho eh esto se puede arreglar o algo no verdad no vale ya esta horda pasada y nos vamos pa'lante vale por ahora vamos bastante bien vale por ahora vamos bastante bien vale vale tengo todavía un botiquín tengo full vida casi para aquí escondido puedo estar apuntando si no se me pone delante que no se si tengo fuego amigo vamos a comprobarlo ahora mismo no hay fuego amigo vale y el otro compañero tío donde esta que hace allí el chalao que nos viene a ayudar tío what the fuck no y se muere mi compañero no tengo munición pues nada escopeta pura a escopeta pura y dura a escopeta pura y dura vale no tenemos munición tío no tiran granadas no hacen nada esta gente tío esta gente no hace nada chaval y son personas que no son bots joder tío vaya tela tenemos gente arriba a ver si encontramos otra descargar los registros de las operaciones de refinería vale aquí viene otra horda tengo que coger esto ya tío a ver si me deja vale perfecto tengo munición tengo munición ahí tengo para estallar eso no se puede recargar donde vas loco pero tú no has visto a la line ese tío joder esta people se va en plan a los locos tío a los psicópatas la people se va a los psicópatas buscaros amigos para jugar vale no jugáis con gente random madre mía tío con la gente random chaval hay uno arriba venga inicia anda descargar los registros vale donde esta el acero atrás han dormido tío no han tirado todavía una granada compadre no han tirado todavía una granada tío vale lo siento tío no voy para atrás le voy a tirar le voy a tirar lo de la munición vale para que pueda hacer más daño allá atrás pero no voy a ir a por él no voy a ir a por él ¿dónde vamos tío? ¿dónde hay que ir? ha rebotado tío ha rebotado tío y nuestro compañero sigue allí pero que hace tío what the hell que hace allí ya la ha caído tío vaya tela tío vaya tela vamos a perder vamos a perder porque tenemos ahí a los compañeros troll joder chaval voy a tomarme el botiquín porque vaya tela a ver si nos vamos hoy o mañana tío vamos a morir voy a activar ya el protocolo tío voy a activar ya el protocolo tío voy a activar ya el protocolo porque paso esta gente tío están ahí que nos van al sitio están ahí Vale, voy a coger un poquito de munición. Es que no tiran, tío, la habilidad, no tiran nada, tío. Esta gente no tiran nada, bro. Venga, tío, vámonos para arriba. No vamos a llenar, están medio muertos, tío. No se pone... El meter de Underscues no se pone ni el botiquín, tío. ¿Qué estás haciendo, loco? ¿A qué estás jugando, máquina? No entiendo nada, tío. No entiendo nada, tío. Tienen ya en cierto nivel, ¿eh? No es que estén jugando la primera partida, creo yo. Atrás. Hay una arriba, creo. Que se va a morir, está literalmente a uno. No se toma el botiquín, tío. Y me coge a mí, tío. ¿Qué haces? Oh, puta, qué susto me ha dado. Vamos a morir, tío. Vamos a morir. No se toma el botiquín, tío. ¿Pero por qué, tío? ¿Pero por qué? Buah, qué va. Estamos jodidos. Está a uno, tío. No se toma el botiquín, tío. No entiendo nada. Me cago en mi vida. Madre mía, tío, con el equipito. No se toma el botiquín, tío. 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 Venga, tío. Bueno, hay que aguantar. Toda la oleada. Aguanta hasta que llegue el ascensor. Pua. Ni de coño, hermano. Ni de fly, tío. Con esta gente no aguantamos aquí ni de fly. Va a ser complicado. No me fío por atrás, eh. Tiene que venir uno gordo también, eh. Ahí viene uno gordo. Bueno, viene varios gordos. Son artilleros, tío. Son artilleros, tío. Y no tiran las habilidades, loco. ¿Por qué no tiráis las habilidades, hermano? No lo entiendo, tío. ¿Por qué no tiran las habilidades? Es incomprensible. No sé si utilizaré el botiquín, la verdad. No sé si utilizaré el botiquín, la verdad. Eso no tiró yo las habilidades, tío. No entiendo nada. Un minutito. Y ahí vienen ya gordos. Vale, vamos más o menos bien, eh. Vale. O sea, torreta fuera. Ahora va a tener que venir uno gordo, tío. Vale. Ya se han acabado todas las torretas. Caza guerrero lleno. Oportunidad diaria. ¿Esto qué es? Una misión, ¿no? En plan... En plan, matas X enemigos, ¿no? O enemigos tochos o algo, tío. Tienen que ser como misiones diarias. Ahora yo imagino que nos explicarán algo cuando termine la misión. A ver si ahora no entra en el ascensor. Ahora no va a entrar en el ascensor, tío. No va a entrar en el ascensor, tío. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo normal? Ay, Dios mío. A que nos quedamos... A que perdemos la partida. Porque retarder no entra. No va a entrar, tío. Aquí te vas a quedar, loco. Lo siento. Es que me da igual. Crack. Hay que ser tonto, tío. Hay que ser tonto, tío. Vamos a ver. Yo, venga ya, loco. ¿Qué está haciendo? Que nos entra, tío. ¿Quieres entrar ya? ¿Quieres entrar ya, maolo? No lo voy a revivir, ¿vale? No lo voy a revivir más. Ahí te quedas, tío. Joder, tío. De verdad que estas cosas... Y yo... Bien pagado, ¿no? Ay, Dios mío. Que nos ha tocado jugar con el tonto del pueblo. Y no entra. ¿Pero qué hace, tío? Tío. ¿Qué está haciendo el retarder? Hostia, chaval. Me ha tocado jugar con el tonto del pueblo. Lo está leyendo. El sentado de movimiento dejar de funcionar durante un corto periodo de tiempo. De forma aleatoria. Joder, tío. Vaya tel, hermano. Vaya telita. Vaya telita con el nota. Vale. Se puede subir de rango cada una de las diferentes... De las diferentes clases, ¿eh? Y las armas también. No sé si nos irán dando cositas. Ya lo iremos viendo a lo largo de los próximos vídeos. Tiempo de la misión, 23 minutos. Y misión completada. Volvemos a la base. Porque vaya regalitos de compañeros. Vaya regalitos de compañeros. ¿Seguro que quiera volver a la base? Sí. Y el otro sigue ahí pensándoselo. Tío, este nos ha tocado... Lo que yo diga. Nos ha tocado el tonto del pueblo. El tonto del pueblo está jugando con nosotros hoy. ¿Y yo? Pues nada. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vale. No sé si es que ya hay que esperar a que los tres nos vayamos a la base. Cuando supuestamente estamos jugando por separado. No entiendo nada. No entiendo nada. Hay cosas del juego que no terminan de estar muy finas. Y sin tutorial ni nada. No te explica nada. Directamente menos mal que nosotros estamos acostumbrados a jugar a shooter. Y yo más o menos pues sé un poco la dinámica. Pero si no estás acostumbrados a jugar a shooter, no te explica los gatillos, no te explica los botones, no te explica la ruleta, no te explica absolutamente nada. Juega y sin tutorial ni nada. Ahí te las apañas, crack. Y los tiempos de carga, los tiempos de carga criminales. Los tiempos de carga criminales. Ni en Play 5, lo estamos jugando en Play 5 a 4K. Vale, ¿esto qué es? Misión, prioridad, rescate. Ahora la compadre. Vale, sigo aquí con este pavo. Que yo no quiero seguir con este. Vale, yo voy a hablar con este y yo me voy. Yo no voy a... Vale, aquí está el discurso. Presta atención. Estoy hasta arriba. Seis asuntos molestos y ninguno de los dos queremos que se aturase en mal. Cuando embarcaste recibiste 4 clases de campo básica. Aquí parte de AMAT. Resiste sin adorno suficiente para tu trabajo. Recibiste equipamiento para fusiles, una pesada tecnología y melecina. Vale, ¿qué puedes proporcionarme? Vamos a ver qué nos da. ¿Tienes equipamiento recreativo? Vamos a ver lo que tiene. Abrir tienda de requerimiento. Vale, vamos a ver. Hace falta mucho más dinero. Vale, perfecto. Vale, accesorios. Vale, los accesorios son ya más pequeñitos. Vale, hay diferentes accesorios para las armas. Se puede equipar. Vamos a probar, por ejemplo, comprando esta. No sé si se ha equipado en posesión. Pero no sé si... Sí, yo creo que sí se ha equipado. No lo sé. Creo que sí. Vale, ventajas de clases. Explosión desorientadora. Vale, la artillera en la que estoy ahora. Tiene también para mejorar las diferentes cositas estas. Y cargas rápidas. Vale, son modificadores que están bastante bien. Y consumibles. Torreta que siempre puedes llevar alguna y tal. En posesión cero. Vale, son torretas que puedes ir comprando para cada una de las diferentes misiones. Así que... Perfecto, bastante bien. Ya he hablado con par. Ya creo que no necesito nada más. Ya he hecho la primera misión. Así que nada, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el jueguecito. Voy a subir la historia completa. Todas las misiones completas. Y nos vemos en los próximos vídeos. Si os ha gustado el vídeo. Si os habéis llegado hasta aquí. Pues dadle a like. Compartid. Y si no estáis suscritos, suscribiros. Para que el contenido pueda seguir subiendo un poquito más. Y la gente pueda ver mi contenido. Y darme un poquito más de amor entre todo el mundo mundial. Así que nada. Lo dicho. Muchas gracias a todos los que le dais apoyo a diario. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.